El gobierno del próximo presidente de Estados Unidos está dispuesto a enviar al ejército a México. Mi pregunta es saber hasta dónde está dispuesta la presidenta Claudia Sheinbaum y su gobierno como de que se permita que el ejército de Estados Unidos intervenga en México. Primero no. Por Omar García Harfuch, incluso le hablé de su historia, de Omar, del atentado que él recibió. Hola amigos, sean todos bienvenidos. Lo que sucedió en la conferencia matutita de Claudia Sheinbaum no tiene precedentes. Una periodista extranjera intentó cuestionarla con una pregunta que muchos calificaron de provocadora. Insinuó que México debería aceptar la intervención militar de Estados Unidos para combatir a los carteles. Pero lo que no esperaba era la respuesta épica y contundente de la presidenta. Incluso terminó burlándose en su cara. ¿Quieren saber qué dijo? Quédate hacia el final para escuchar cada detalle de este momento histórico. Finalmente, presidenta, me gustaría hablarle del tema que se abordó de Donald Trump, que es el tema que todos los días ocupa últimamente la mañanera. Se ha comentado últimamente con mucha fuerza que el gobierno del próximo presidente de Estados Unidos está dispuesto a enviar al ejército a México para enfrentar los carteles del narcotráfico con esto de que quiere convertir y hacer que los narcotraficantes sean vistos como terroristas. Mi pregunta es saber hasta dónde está dispuesta la presidenta Claudia Sheinbaum y su gobierno a negociar este tipo de temas como de que se permita que el ejército de Estados Unidos intervenga en México. En la llamada que tuve con el presidente, primero no, en la llamada que tuve con el presidente Trump, hablamos del tema de seguridad. Él me preguntó en qué le podemos ayudar. Por supuesto que en su momento hablaremos del tema de las armas que entran desde Estados Unidos a México, a nuestro país, que es un tema que hemos estado planteando ya desde hace tiempo y que en su momento planteó el presidente López Obrador en estos diálogos de alto nivel. Pero yo le expliqué que tenemos un gabinete de seguridad muy competente, coordinado por Omar García Harfuch, incluso le hablé de su historia, de Omar, del atentado que él recibió y cómo tiene una historia de mucho profesionalismo en la Secretaría de Seguridad Ciudadana en la ciudad y ahora a nivel federal, del general secretario, del admirante secretario, de la coordinación que estamos haciendo. Y le planteé que con respeto a nuestras soberanías, era muy importante que compartiéramos información, que hubiera las labores de inteligencia y investigación respetando nuestras soberanías y que en eso podíamos colaborar de manera muy importante y en otros temas. Y estuvo de acuerdo. Planteó que le parecía muy bien y que en su momento ya platicaría. Pero por supuesto que no estamos de acuerdo en una invasión, invasión, una presencia de este tipo, incluso con el presidente López Obrador hubo mucho más control de la presencia de las agencias estadounidenses en nuestro país, lo cual se va a mantener. Pero es importante que nuestro gabinete de seguridad tome en el momento oportuno coordinación con el asesor de seguridad del presidente Trump para poder hablar de estos temas, que es importante que siempre haya coordinación. Por cierto, el sábado que estuve en Monterrey, no, no fue en Monterrey, en otro municipio, no, en Nuevo León, hablamos ahí de varios números, una numeralia muy importante, de la contribución de las y los mexicanos en Estados Unidos. Y quisiera presentárselos. Estamos haciendo un trabajo muy importante y hace como una semana me puse en contacto con la doctora Viridiana Ríos, Piri Ríos, sí se llama Ríos, sí. Ella es, en algunas cosas no estamos de acuerdo, pero en muchas cosas estamos de acuerdo. Yo la considero una economista de primera, analiza también las políticas públicas. Y le pregunté a ella si tenía datos, de hecho ella hacía una publicación el día de hoy en uno de los diarios, sobre la contribución de las y los mexicanos en Estados Unidos. Y vale la pena mencionarlo por este tema de las deportaciones, de que se criminaliza a las y los migrantes. Y son datos muy relevantes, porque a veces hablamos de la contribución de nuestros hermanos, hermanas, héroes y heroínas, a México con las remesas que envían a sus familias y a nuestro país y cómo contribuyen al desarrollo de México con alrededor de 60 mil millones de dólares. Pero lo estamos trabajando en su momento, haremos también una comunicación. Pero miren, a ver, préstame el micrófono. Son datos de muchísimas fuentes que trabajó ella, Viri Ríos, y que me las envió y que ella va a estar también hablando de esto. Entonces, es relevante. Y además nosotros estamos trabajando otros datos. Y es importante porque son publicaciones académicas que tienen el sustento para dar esta información. El Tratado de Libre Comercio entre México y Estados Unidos crea empleos en Estados Unidos. Las empresas de Estados Unidos que invierten en México se vuelven más productivas, lo que les permite que por cada 131 empleos creados en sus filiales mexicanas, generen 333 empleos en Estados Unidos. El trabajo inmigrante crea empleos en Estados Unidos porque aumentan los ingresos de las empresas. Por cada 10 inmigrantes que existen en la fuerza laboral de Estados Unidos, se crean entre uno y dos empleos para nativos de Estados Unidos. La inversión de mexicanos en Estados Unidos crea 123 mil empleos en Estados Unidos. Adelante. Adelante. Fíjense, el 80, las y los mexicanos que trabajan allá, sea que tengan documentos o no, el 20% o poco menos del 20% lo envían en remesas, pero el 80% de sus ingresos lo invierten en Estados Unidos. El 80% de los salarios que las y los trabajadores mexicanos ganan en Estados Unidos se consumen en Estados Unidos. Si las y los trabajadores mexicanos dejaran de consumir en Estados Unidos, la economía se contraería en 1% del PIB en Estados Unidos. Eliminar el consumo de las y los trabajadores mexicanos sería equivalente a destruir el valor generado por la totalidad de la agricultura, la pesca y la silvicultura en Estados Unidos. ¿La que sigue? Aquí está. Adelante. El 52% de los salarios de migrantes mexicanos pagan seguridad social en Estados Unidos. Si la migración legal se redujera en 50% a lo largo de 10 años, la deuda del seguro social aumentaría en 13% en Estados Unidos. Estos son datos de publicaciones académicas. Si la migración aumentara en 200 mil inmigrantes al año, la solvencia del seguro social se extendería por dos años, aumentando sus reservas en 284 mil millones a lo largo de 10 años. Los migrantes indocumentados contribuyen con 13 mil millones de dólares al año al seguro social. Como no tienen documentos, pues muchas veces no reclaman los beneficios de la seguridad social. Entonces, el 92% de ese dinero termina beneficiando a las y los estadounidenses. La terminación del DACA, aprobada por Trump, reducirá las contribuciones a la seguridad social en 19.9 mil millones de dólares a lo largo de 10 años. ¿Son algunos de los datos? Los vamos a poner en las redes. Gracias, presidenta. Esta publicación, porque es importante que las y los estadounidenses sepan... Lo que valen los mexicanos. Las y los mexicanos, pero las y los estadounidenses, ¿cómo contribuimos? ¿Y cómo contribuyen las y los mexicanos que viven en Estados Unidos a la economía de las y los estadounidenses? Tremendos datos, presidenta. Por último, ya rapidito, le quiero preguntar sobre esa saga 89, ese operativo que se realizó recientemente. ¿Si se van a tomar otras acciones contra el contrabando y para la producción de los productos nacionales? Sí, son acciones que está tomando, en este caso Secretaría de Economía, en colaboración, en coordinación con el gobierno de la ciudad. Pues si es necesario, seguiría. Amigos, esto fue un momento para la historia. La presidenta no solo defendió a México, sino que dejó claro que aquí no se acepta ni la idea de una intervención. Ahora les pregunto, ¿qué opinan ustedes? ¿Cómo ven la actitud de esta periodista? ¿Y qué les parece la respuesta de Claudia Sheinbaum? Déjenme sus comentarios aquí abajo y por favor compartan este video. Nos vemos en un próximo.